Hay una serie de valores que llevamos más de medio siglo persiguiendo. Para mí es emocionante recibir el premio Pilar Narvión, una de las pioneras del periodismo político español, en una etapa muy complicada, en la etapa de la transición, en donde ella era una de las pocas, si no la única mujer, que estaba en el Parlamento español y que tuvo que enfrentarse a una etapa en donde había mucho bulle-bulle político. Ella fue una pionera en el mundo del periodismo político, yo soy una pionera dentro del mundo del periodismo deportivo y cuando me lo dijeron fue un honor, porque yo recuerdo haber leído a Pilar Narvión cuando era pequeña, cuando todavía ni siquiera soñaba en ser periodista. Pilar hablaba con auténtica unción de Alcañiz, ella hablaba de mi pueblo, aunque tenga título de ciudad, porque era mucho más emotivo, mucho más cercano, entonces ella sentía verdadera unción por su pueblo y por la profesión periodística que había conocido aquí a través de su tío Mariano Romance y estaría muy honrada de que Alcañiz la recuerde como ella recordaba Alcañiz y luego que lo haya ganado una mujer, que permita reconocer el trabajo también de una pionera. Yo creo que estaría muy satisfecha y de ver sobre todo en estos cursos de periodismo la cantidad de mujeres que participan, que seguramente superan, no tengo aquí ahora la estadística, pero seguramente supera el número de hombres. Estaría muy muy satisfecha.